Miren, profesor, usted no se puede ganar el Soberano este año, no puede, es como porque ya es abuso, no, porque llega un momento que es abuso, entonces ya como que no, no, yo no lo veo como abuso, yo lo veo como trabajo, yo trabajé mucho, usted nadie trabaja más que usted, no, yo no puedo decir eso porque no sé, esta noche en el Comedy Show de Me Gusta de Noche, mío desde el vientre, Juan Carlos Pichalor Jr. Bueno, vamos a jugar el primer juego con mi invitado, Juan Carlos Pichalor, y es La Lata del Comedy Show. Tú sabes que me llamó Joel hace poco, porque quiere hacer la segunda parte de la Casa de los Canes, lo que hicimos al principio, pero yo la verdad, no tengo tiempo, tengo mucho trabajo y no sé cómo decirle que no, pero él te va a llamar a ti también, porque me dijo que contigo seguro no hay problema, para ver si nos ponemos a una, tú le vas a decir que sí, porque es que le va a ver la mano, mierda, y sin nada, para que me quede. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Oye, ay, 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 ay. Me la va a quemar yo. Dime, a ver, a ver, hermano. Dime, papá, ¿yo él te llamó? Eh, no. Bueno, pues él te va a llamar, ¿tú sabes que él está haciendo la vaina esta de que de la Casa de los Canes, la nueva? Entonces, yo divariando un ching a Joel, ¿tú sabes, verdad? Sí, sí, porque está bien y está bien y to, pero, sí, exacto. No, no, pero vamos a ponernos una porque también es como tú dices. Está bien que colaboramos, pero acuérdate que cada quien está bajando para bajar sus proyectos y eso es una... Yo lo estoy divariando porque es que Joel pide demasiados favores, loco. Entonces, él está, ok, me gusta de noche, está allá arriba, tengo un talk, todo el mundo, ah, qué bueno Joel. ¿Y uno? Eso, vel. Uno pasa a ser como un colaborador del programa atrás de nada. Él tiene unos productores ahí que lo que le paga son $3,000 y $5,000 pesos. Y con bonos y vainas, y que de él... No, 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 yo no te puedo creer eso, loco. Ay, sí, sí. Yo te voy a llamar ahora, patate, te voy a llamar ahora, te tengo un anillo. Señores, Leondi me quemó. ¡Quemado! Espérate, vamos a llamarlo ahora, voy a hablar yo. Entonces yo le pago con bono a los empleados, Leondi. Yo sabía que él estaba ahí. Por eso me quemaste, ¿verdad? Loco. Leondi. Esa fue la lata del Comedy Show. Este segundo juego es algo que tú te comes, que es la improvisación. Yo te voy a ir poniendo objetos aquí arriba. Duro. ¿Ok? ¿Estamos ready? Está bien. ¿Tenés, soy ready? ¿Qué pasa? Ok, yo te voy a decir una cosa, ahora vamos a improvisar con vainas de la bolsa que él me va a sacar. Te voy a decir otra cosa y no queremos más pelea. Y lo primero que él me saca es, diga, está correa. Ya. El segundo gesto, hola. Yo te voy a decir y me sacan una pistola. Eso es una cosa que di para popo. ¿Lo sentiste? Tú sabes, el tipo se sanó. ¿Qué es lo que? Voy a improvisar y voy a hacer de nuevo una cosa que tú sabes que no es juego. Ahora mismo yo te digo y no digo ego. Esto es uno de instrumentos que utilizan talos ciegos. Una cosa siempre que lo vamos a cantar. Y yo, él ahora a mí me han puesto a improvisar. Él va sacando mientras yo lo voy cantando. Y mientras ustedes en la casa así se van cepillanillos. Y ahora mismo yo te digo pa' que eso no te haga daño. Lo que él te comite usa bien tu papel de baño. Esto no me dice si, esto no quería. Esto es un termo, un burdo o es una plebería. Una cosa que me representa y digo, wey, wey, ok. Yo te voy a decir a ti, tú eres mi hermano. Pero de esto tengo tres y se llaman soberanos. Te voy a decir otra cosa y por eso yo no juego. Me enseñaron esa foto y digo, escúchame. Esa fue la improvisación y el comedy show. Este tipo es demasiado fuerte. ¡Vamos, Anelio!